Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula del Centro de Medios Audiovisuales. Desde hoy vamos a ver una serie de cápsulas sobre cómo, en Premiere Pro, podemos organizar, guardar y abrir espacios de trabajo. Dentro de la edición de video, es muy importante la organización en todos los aspectos. De esta manera, tendremos un trabajo mucho más rápido y eficiente. Por este motivo, Adobe Premiere Pro tiene un panel dedicado a la organización de la interfaz o del espacio de trabajo. Al abrir el programa Premiere Pro, podemos encontrar algunos diseños de espacios de trabajo que vienen por defecto, que están creados para que se adapten a los tipos de edición más comunes. Por eso, al dar clic en cada uno de ellos, nos muestra una interfaz predeterminada con los paneles necesarios para dicho tema de edición. Para seleccionar un panel, debemos dar clic sobre él y nos damos cuenta que el panel se marca con un bordeado azul. Para cambiar el tamaño de los paneles, simplemente debemos posicionarnos en alguno de sus bordes y moverlo en la dirección que deseemos ampliar o reducir. A cada panel se le puede dar configuración a través de este menú, ubicado en la parte superior de cada panel. Allí podemos encontrar opciones como Cerrar panel, Desacoplar panel, que permite independizarlo y ubicarlo en cualquier otro lugar de la interfaz, o Configuración del grupo de paneles, que nos da acceso a acciones para todos los paneles del grupo. Los paneles dentro de los grupos se comportan como pestañas, que se pueden mover con clic sostenido en el sector del nombre del panel, para poder cambiar el orden dentro del grupo. También podemos cambiar nuestro panel a otro grupo, dando clic sostenido sobre el nombre y arrastrándolo hacia el grupo deseado. Podemos dejarlo como otra pestaña dentro del grupo, como una nueva ventana a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo de cualquier otro grupo de paneles. En nuestra siguiente cápsula, veremos cómo organizar nuestro espacio de trabajo, dejando solamente los paneles necesarios para la edición de nuestro producto audiovisual. Hasta la próxima.